¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Es mi amigo Rodolfo Chanuna y hoy regresamos a un otro video de mi FIFA Ultimate Team Y en este video pues si se están metiendo es porque obviamente vamos a checar esta nueva versión de Fekir de Food Birthday La verdad Fekir es un jugador muy muy pinche chingón en FIFA Todos prácticamente hicimos, bueno la mayoría hizo su pinche SBC que salió y sigue siendo muy útil Luego hace poco salió el IF y también es útil Y ahora pues sacaron una versión de 90 con prácticamente todo mejorado Ahora viene con 5 de skills, 4 de pierna débil La verdad se ve bastante, bastante chingón este güey Vamos a probarlo la verdad y vamos a ver que nos puede presentar este güey Le voy a dar un partido hermanos porque prácticamente este... Bueno me enfrenté, yo nunca hice el SBC pero me lo enfrenté varias veces Si probé al IF, entonces pues para no perderle mucho tiempo, para no perderle muchas monedas Entonces yo creo que en un partido podemos ver, notar que tanto nos puede presentar este pinche Fekir Y pues bueno hermanos no olviden que yo estoy haciendo el sacrificio de perder mis monedas Para que ustedes hagan la inversión correcta y no desperdicen sus medias o monedas en estos casos Y pues bueno hermanos vamos a ver si este Fekir vale la pena, vamos a darle Y pues bueno hermanos este es el equipo contra quien nos tocó, tiene también a la nueva carta de este Sánchez Vamos a ver que tal viene también esa carta Y pues bueno el equipo no está mal, vamos a ver que nos puede presentar Fekir Buena Lewandowski Y agarramos el balón y justamente con Fekir, justamente con Fekir vamos a probarlo aquí Tengo que aprovechar estas pinches jugadas, que buen pase Fekir Y así pégale Lewandowski, lástima Pues bien por el momento rápido Fekir reaccionando en el partido, es rápido No perdemos nada de tiempo con Fekir Cacaret Lástima Cacaret Buena pinche tu Cacaret Buena Pedri Ahora si vamos a tratar de hacerle a Fekir para sentirlo un poquito más Es que rápido este wey ofende, este wey rápido no pierde el tiempo Perdió el balón pero este wey lo único que quiere es atacar Por el momento lo estoy sintiendo bien, ya este Prácticamente no hay mucho que decir, prácticamente todos sabemos que nos puede presentar el pinche Fekir Entonces vamos a darle y vamos a enseñar lo mejor en este partido Buena Cacaret Toma Ponchito Toma Junior Arráncame Excelente Junior, corre Corre Junior Y así mandasela Fekir Quítatelo Que buena Fekir Que buena papá Como la baja de pechito, como entra, como se quita el defensa Fekir eres un crack Lásima Pedri Toma Fekir Cúbreme ahí Buena papá Toma Fekir Salte Excelente Acá, acá, acá Toca hasta acá abajo Muy bien Fekir Vientos Toma Junior Toma Lewandowski Toma Fekir Que buena Fekir Vientos Aguanta, aguantame ahí Aguantame ahí Excelente Ahora sí Cuídasela Pedri Toma Lewandowski Toma Fekir 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 A huevo papi Muy bien Fekir Muy bien RONALDO RONALDO Lásima Kimbembe Buena Kakare Vámonos Fekir Vámonos Fekir Uy, así dásela Lewandowski Muy bien Fekir A matar este partido con Lewa No, nos frenamos Y lástima Lewa Cámara Ponchito Buena Ponchito Dásela ahí a Pedri 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 No, Pedri quiere buscar a Fekir Y no lo pude encontrar Lásima Lásima Buena Kakare Toma Fekir Vámonos Súbete a la moto No te alcanzan Fekir Fekir Y hazla de mamón Fekir Hazla de mamón Fekir Y creo que mi oponente dijo Ya fue suficiente de Fekir Creo que mi oponente Si dijo ya fue suficiente Entonces hermanos Lo que prácticamente Vamos a hacer Es dejar el juego Completo Literal Este Porque pues El video Digamos Será algo corto Entonces vamos a dejar Todo el video Y vamos al menú Y vamos a hablar de Fekir Y ya lo quiero vender Antes de perder más monedas Este partido con Fekir Que podemos decir Tres pinches goles Que más podemos pedirle a Fekir La verdad Es una joya La neta va a ser una joya Ya sea que lo usen como delantero Ya sea que lo usen como MSO Ya sea hasta como extremo Este güey también va a poder funcionar Cualquiera de las tres posiciones Este Fekir va a ser literal Un demonio Este Yo si dejo mi sello de aprobación Este También en la descripción Voy a dejar De este video Este voy a dejar El review que hice De el Fekir Y por si lo quieren checar Y quieren hacer una comparación Entre las dos cartas Prácticamente es el mismo jugador Nada más que con estadísticas Mucho más elevadas Y pues bueno hermanos Espero les haya gustado este video Recuerden que yo estoy sacrificando Mis monedas Para que ustedes hagan La inversión correcta Y en este caso Fekir vale la pena Entonces si les gusta Este tipo de video Si me quieren apoyar Con mis pérdidas de monedas Dejen su suscripción Y dejen su like Estamos muy cerca de los 700 Entonces por favor Ayúdenme Y pues bueno hermanos Díganme en los comentarios Que opinaron sobre Fekir Que opinaron sobre el video Y pues bueno hermanos No hay más que decir Este los veo en el siguiente video Y hasta luego hermanos